Bardock, ¿qué pasa Ailton? ¿Me puedes decir por qué te violaste a un hombre solo por ponerse una máscara de toy chica? Yo nunca hice eso, claro que si guerrero perfecto pon el flashback, ¿y cuánto me pagas por ser tu camarógrafo? Nada. Pendejo. Parencha, parece que me quieren violar. Parencha, parece que me quieren violar. Parencha, parece que me quieren violar.